¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de las compañías Ford y Rivian porque estas dos marcas ya trabajan juntos en un nuevo Lincoln totalmente eléctrico y bueno, como sabemos, el primer vehículo eléctrico desarrollado conjuntamente entre estas dos marcas va a ser un SUV creado a partir de la innovadora plataforma de Rivian y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, cuando hace casi un año Ford invirtió hasta 500 millones de dólares en la joven marca de todoterrenos y camionetas, pick-up, eléctricas, Rivian la compañía del Ovalo Azul no solo se aliaba con el que podría ser uno de sus a priori principales rivales en la transición hacia el vehículo eléctrico sino que también les permitía aprovechar la prometedora tecnología de esta nueva compañía para aprovecharla en sus propios vehículos eléctricos bueno, de hecho, por aquel entonces ya se confirmó que el acuerdo incluía desarrollar un nuevo modelo eléctrico a partir de la innovadora plataforma Skateboard de la startup norteamericana bueno, y se puede conocer un poco más de este proyecto ya que Lincoln, la marca premium de la compañía Ford en Estados Unidos y Rivian han confirmado que están trabajando juntos en un nuevo modelo totalmente eléctrico basado en la denominada arquitectura bueno, será por tanto el primer fruto de esta asociación entre Ford Motor Company y Rivian y también el primer auto totalmente eléctrico de la historia de esta marca bueno, un modelo que según el CEO de la compañía Rivian, RJ Skate Ring será un SUV totalmente eléctrico aunque algo alejado de las formas del SUV de Rivian, el RX-R1S bueno, lo que queda claro es que tendrá como base la misma plataforma Skateboard cuya versatilidad, quiero decir, podría dar lugar a muchos otros modelos distintos lo que no queda claro es que si esto significará que este Lincoln también contará con las mismas especificaciones de los dos Rivian que se conocen bueno, hay que recordar que los Rivian R1T y R1S cuentan con distintos niveles de potencia entre 408 y 764 CV de potencia acompañados de una batería de 136 y 180 KWH respectivamente para ofrecer autonomía de hasta 370 y 640 EPA bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao